Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Slugceros y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en, bueno, en un nuevo video de Skyblock Y estoy aquí en una isla ajena, he estado minando aquí un buen rato Y pues nada, me he puesto aquí a minar para conseguir un poco de pasta Como veis, mi pico tiene barter, por lo que vende los items automáticamente, que está bastante chetado Y pues nada, voy a estar minando por aquí y en cuanto termine, pues os enseño un poco los resultados, ¿vale? Pues nada, he terminado de minar, he conseguido todas estas reliquias que estáis viendo por aquí Y lo que vamos a hacer va a ser usar un scroll de estos, un barra fixer, para reparar nuestro pico, ¿vale? Que ponemos barra fixer y además vamos a aprovechar que hemos subido un poco de nivel para mejorar la isla, ¿vale? Entonces vamos a ir barra is expand, este comando lo he escrito mal efectivamente, perfecto, necesito dinero Vamos a hacer barra is to need, vamos a meternos dinero Y ahí estamos Y pues vamos a mejorar la isla, perfecto, ya puedo colocar más origins y más autominers Esto está perfecto, ahora pues tengo que seguir subiendo de nivel para ver si quiero volver a mejorar mi isla Pues nada, como he conseguido un montón de reliquias, como estáis viendo, he pensado de abrirlas justo grabando, ¿no? Entonces es lo que voy a hacer Comunkey, 51 de maná, un libro raro, 110 de maná, 99 de maná Una OP Sword nivel 3, 9359 dólares Y un libro raro, tenemos dos libros raros Ahora una espada OP nivel 3, nivel 4 Normalmente las espadas no me interesan Porque tampoco las uso para absolutamente nada, ¿vale? Porque no me voy a meter en temas PvP en este servidor Me parece una tontería 31.721 dólares y 34.595 No está nada mal, tenemos una llave de estas Que no sé dónde las guardaba No me acuerdo Le he dado sin querer En qué cofre los guardaba Porque tenía un cofre donde guardaba las llaves Aquí Las voy a ir acumulando y algún día pues iré Y los libros eran Deep Wands y Aerial No tengo ni idea para qué sirve cada uno de estos libros Pero bueno Como veis también tengo un montón de maná Tengo 200.000 de maná Esta espada la vamos a tirar porque no la necesito Tengo 200.000 de maná Y bueno, lo he conseguido a base de usar esto ¿Vale? Que lo que pasa es que va fermeando automáticamente Y pues yo me eché todo de una manera brutal ¿Vale? Entonces esto está bastante bien Bueno, bastante bien, no, está súper bien Porque así no tengo que hacer yo prácticamente nada Así que nada Vamos a hacer barra shop Perfecto Y nos vamos a poner por aquí Maná shop Y me voy a comprar ¿Qué tal? Unos orígenes aquí de... ¿De qué? De esmeralda, ¿no? Perfecto Nos vamos a comprar dos que cuestan 120.000 de maná Que tenita Y nos vamos a poner... ¿Dónde los pongo yo? Nos vamos a poner aquí Perfecto Vale Pues ya tengo todo esto Vamos a hacer barra shop por aquí Y vamos a comprar unos cuantos autominers con fortuna Que... Bueno, ya me di cuenta que los autominers normales no sirven para prácticamente nada ¿Vale? Son totalmente inútiles Si alguno de vosotros los ha comprado Pues lo siento Pero apenas sirven de algo Y... No me los deja colocar porque tengo que expandir Ah, no, no, no Vale Sí, tengo que expandir más la isla Solo me ha dejado colocar dos Pero eso no es problema ¿Vale? Porque en un futuro ya lo expandiremos Total Ahora ya tengo nueve autominers con fortuna Y... Pues así es como está quedando un poco todo... Todo lo que estamos consiguiendo La verdad es que nada, pero que nada mal Vamos a hacer una cosa Y va a ser... Agh Barra sell 3.800 Ahí estamos Perfecto Y... En teoría Estamos vendiendo esto Y... Y... A ver Si nos lo compra Es un tío Que me ha dicho Tío, te compro tres generadores de esmeralda Por 3.800 Miles ¿No? Eh... Porque me he hecho un poco el noob Y el tío pues se ha como medio aprovechado Y... Eh... Vamos a... A decirle que tiene que poner este comando Barra Agh Bye 100 Y a ver si nos compra aquí Los bloques de esmeralda Eh... Bueno, que realmente harían bloques de estos patrolear Que seguramente entrará Pero vamos O sea, estamos a punto de estafar aquí un jugador Madre mía Ha colado, gente Ha colado Me lo ha comprado Acabamos de ganar 3.800... Que tonto, tío Acabamos de ganar 3.800... 3.800.000 Eh... Por tan solo 3 bloques sin hacer nada Así que... No Eh... Perfecto Pues nada, estoy aquí con Epic Domingo Eh... Que es un suscriptor Y lo que voy a hacer Eh... Como estáis viendo va a ser venderle todos estos bloques de esmeralda Porque me ha dicho Te pago 100.000 Eh... Por cada bloque de esmeralda Que me vendas Y eso pues es lo que estamos haciendo un poco Que me vaya comprando los bloques de esmeralda Por 100.000 monedas Y la verdad es que está bastante... Bastante guay Porque si los vendo me dan 70.200 Supongo que menos compra Porque quiere subir de nivel la isla No tengo ni idea Pero bueno También porque si compran los bloques de esmeralda En la tienda Supongo que gustarán aún más Pero bueno Vale Eh... Quiere 9 stacks más de esmeralda Vale Eh... 13.066.000 Entonces Vamos a ir vendiéndole aquí los bloques de esmeralda Lo guay es que nos vamos a forrar aquí en un momento Y vamos a ganar pues 30.000 más Por cada stack de bloques de esmeralda Lo cual está bastante chetado Y es de agradecer Vale Eh... Pues eso El chaval seguramente lo... Lo... Lo compre Porque quiere mejorar el nivel de la isla Vale Y... Pues nada Le voy a ir vendiendo aquí A ver si lo compra Eh... Es que me gustaría no tener que decírselo Para que lo compre instantáneamente Y de 100 Por favor Vale Ahí estamos Pues vamos a... Ahí estamos Bloque de esmeralda Voy a venderlo A ver Voy a... Ahí estamos Vendido Eh... Ah Ah no, no No lo ha comprado No lo ha comprado Vamos a esperar a que lo compre Se lo he dicho Vale Me lo ha comprado Perfecto Y eso es lo que voy a estar haciendo No, ya tenemos 13.266.000 Seguramente terminemos con 13.766.000 O algo así Y... Pues nada Estamos aquí consiguiendo un montón de pasta Lo cual está... Está guay Nada Eh... Vamos a seguir vendiendo por aquí Le repito Yo le voy repitiendo la idea Por si no... Si no lo sabe Y así es como me estoy forrando Gente Eh... La verdad es que no sé Si el valor realmente es 100.000 O tiene más valor No tengo ni idea Pero... Pero bueno Venga Vamos a... Y de 100 Y supongo que ya está ¿No? Porque ya le he vendido Los 9 que me decía Voy a... Eh... Preguntarle Si necesita más Sin acento Porque... Por lo que si veis Si escribes en acentos... Con acentos en este chat Pues no te... No te deja ¿Vale? Entonces a ver que hice Ya Vale Pues nada Este era clip Gente Aquí vendiéndole gente A la... Ahí vendiéndole cosas a la gente Así que Vamos con el... Con el siguiente Bueno le acabo de vender aquí un tío Una reliquia legendaria Eh... Por 3 millones y medio Y lo que pasa es que Lo ha hecho Me los ha donado En vez de pagar ¿Vale? Porque se ha equivocado Así que nada Le vamos a dar aquí A ver si se gira Vamos a dar aquí El Diamond Origin Nivel 2 No sé que nadie te se ha dicho antes de reliquias Que antes he estado intentando vender Una reliquia Para nada Y... Pues nada Hemos ganado 3 millones y medio Por este... Eh... Origin que ni siquiera usábamos Que la verdad está bastante OP Pero como no lo usaba Pues tampoco me ha importado Así que nada Eh... Hemos logrado Eh... Pues eso 3 millones y medio Nos estamos forrando poco a poco Tengo ya 24 millones Millones y medio de monedas Y... Pues la verdad es que no sé Que quiero hacer con tantas monedas Pero... Yo sigo aquí Farmeando Eh... Me ha dicho que si quiere O sea Si me... Si me interesan Unas Nimetags Que tiene repetida Pues ya está Eh... Farmer y Overlord Eh... Muchísimas gracias Player Destructor Eh... Supongo que es otro sub Pues nada Eh... Venga Para otro clip Pues nada Gente Aquí estoy Eh... Comprando por aquí Unos cuantos Origins más Vamos a comprar dos Como veis tengo bastante mana Y... Pues nada Ahora ya los he comprado Y vamos a colocar por aquí Los Autominers Eh... No sé si voy a poder colocar Más Autominers Antes he visto un problema Y es que había puesto Los dos Autominers Pero no había puesto cofres Y no me he dado cuenta hasta ahora Vamos a hacer Barra East Expand Vale Necesita más dinero Vaya hombre Barra East Donate Y cuanto dono Esto Esto es suficiente Voy a donar un poco más Eh... Vale Vamos a Ahí estamos East Expand Vale Necesitamos Nivel 10 Para el siguiente East Expand Vale Pues nada Hemos colocado por aquí Dos Autominers más Eh... La isla ya va avanzando Poco a poco Y se empieza a ver Bastante mejor La verdad Como veis esto sigue produciendo Está produciendo una barbaridad O sea Muy guay Muy guay Lo que Lo que está produciendo esto Ahora mismo si me quedo FK produzco mucho Y bueno Eh... Nos vemos En un ratito Bueno Estoy a punto de hacer un tradeo Donde me podría destafar Pero bueno Voy a hacer un Barra Pay XP Vamos a pagar Toda esta experiencia Lo que voy a pagar Van a ser 200.000 Eh... De experiencia Porque tengo 741.000 Como estáis viendo ahí Y vamos a pagarle por aquí Los 200.000 de experiencia Y espero que él me pague Con monedas Eh... Vamos a confiar en él Ahí está Dos millones de monedas Pero la verdad Estaba un poco tenso Porque no sabía si Si lo iba a hacer o no En plan Si me iba a estafar o no Y no lo ha hecho Así que Lo agradezco desde aquí Hemos conseguido pues eso Por 200.000 de experiencia Dos millones de monedas Lo cual está Muy que muy bien Además teniendo en cuenta Que la experiencia No lo usamos para Prácticamente nada Pues está muy guay Además el chico este Lo que quería era Venderme a mí Un libro Que cuesta 500.000 de experiencia Y yo le he dicho Oye y si yo te vendo Mi experiencia Súper rebajada de precio Eh... Me... Me vas a... Me la vas a comprar Y... Bueno pues he estado hablando Con él Y al final me ha dicho Bueno venga va Te la compro Pues al final Con los 500.000 de experiencia Que me quedaba Me he comprado Un legendary book Que tiene Wizardly Eh... Ni idea que hace Este encantamiento Wizardly No lo tengo Pero bueno No tengo ni idea De lo que hace Pero bueno Esto es lo que Por lo que me he gastado 500.000 de experiencia Espero que haya valido la pena Y pues nada Ni tan mal Ni tan mal Bueno gente No os lo creeréis Pero acabo de comprar Un libro de karma Por 10 millones De monedas Este libro Está súper sobrevalorado Tiene Suele valer 40 millones de monedas Y yo lo he comprado Por tan solo 10 Así que Muy Muy guay Eh... He conseguido este libro Es un gringo O sea literalmente No me conoce de nada No es un suscriptor Que me haya regalado el precio Ni nada O sea Literal Me lo ha vendido Porque ha dicho Lo quiero vender Quien lo quiere Y yo se lo he comprado Por 10 millones Y creo que ha sido Una compra Muy muy Pero que muy rentable La verdad es que estoy muy contento De haber conseguido a karma Ya lo conseguí anteriormente Pero se me rompió un pico No lo visteis Porque no quería tampoco Que el chico que me dio El libro Pues se le cayera hate Pero... Pues eso Conseguí un pico O sea Conseguí el encantamiento de karma Fui a encantar el pico Y se me rompió Solo Así que lo que vamos a hacer ahora Para asegurar Va a ser Eh... Eh... Primero Vamos a empezar a quitar Encantamientos Y... Y... Metérselos al pico Para conseguir Una mejor Bueno Una... O sea Para tener un hueco ¿Vale? Porque tan solo puede tener 6 encantamientos O sea Los 3 que ya te vienen por defecto Y otros 6 Y esos otros 6 Solo pueden ser 6 No puedo meterle Todos los encantamientos Que pueda Es una pena Pero bueno Estoy mirando un poco ¿Cuál son los encantamientos Que realmente no necesito? Porque si es que es verdad Que estoy viendo aquí Mucho encantamiento Y no tengo ni idea Cual es el malo O sea No se si... A ver Vamos a dejar de hacer el tonto Y vamos a mirarlo desde aquí Explosion Booster Smelting Quickening Lucky Barter Barter lo necesito Lucky también Explosion también Smelting no se que hace Booster no se que hace Y Quickening no se que hace Voy a tener que quitar uno de estos dos Va a ser entre Quickening Y Booster Porque Smelting tiene Pinta de ser bastante Bastante chetado O sea Si yo quito El... Es barra carver ¿No? En plan Para quitarle Para quitarle el encantamiento Era barra carver ¿Por qué no funciona? Use an enchanted Un comando para ver Los encantamientos Disponibles No Vamos a hacer una cosa Y seguro que este no es Este seguramente es para Quitar los encantamientos En plan irrompibilidad Los encantamientos vanila Seguramente Exacto Ahí estamos Vamos a hacer lo mismo Vamos a tirar por aquí A la derecha Perfecto Vamos a poner para aquí En barra Vulcan Y en teoría Ahí estamos Vale Tengo Smelting en la mano Vamos a mirar un poco A ver que es lo que hace Y... Miro igual de rápido Tengo velocidad El haste Vale Smelting me da haste Básicamente Eh... Va a ser tirar este libro De karma Vamos a hacer Barra combiner Ojo que se me rompe El pico No por favor Bueno tengo el libro De karma aquí O sea que tampoco Me importaría demasiado Pero bueno Vale Me la he jugado un poco Con lo del pico Porque se podía haber roto Pero bueno Me estoy quitando vida Vamos a hacer Barra carver Y... Barra vulcan Perdón Se... Eh... A ver Que... Que encantamientos tenía Booster Quickening Smelting El smelting Ya no es nivel máximo Ni el lucky tampoco Pero bueno No sé por qué se han bajado Antes estaban todos al máximo Vale Hemos sacado quickening Vamos a volver a probar Tengo... Vale Sigo teniendo velocidad Y... El haste O sea Booster me da velocidad Eso está clarísimo Y el haste No lo tengo Mmm... Vale Pues no tengo ni idea Para qué sirve smelting Entonces El haste No lo tengo Pero sigo minando Como si lo tuviera O sea Realmente el haste Tampoco es que haga demasiado Eh También hay que decirlo Que parece mucho aquí Oh sí haste Pero no... O sea No te da una increíble ventaja Como veis ahora mismo Estoy minando A una velocidad extrema También porque mis generadores Son más lentos Y se renuevan más Más lentamente Pero no sé Eh... O sea Bueno Lo estoy minando Prácticamente todo Y es de 5 de... De anchura O sea Si fuese de acuerdo Lo minaba todo Pues nada Vamos a quitar Eh... Vamos a coger quickening Lo iba a tirar al vacío Pero mejor lo guardo Porque nunca se sabe Tal vez luego me decís Por los comentarios Oye Que esto está chetadísimo Estos dos... Eh... Origins Ah vale vale Estaba flipando Digo De donde los he sacado Los he roto sin querer Vale Vamos a subir aquí A ver Ahí estamos Vale Eh... Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser añadir El libro de karma A mi... Que me ha costado Solo 10 millones Es que aún no me lo creo Lo que vamos a hacer Va a ser Mejorar primero La encantabilidad Eh... Por así decirlo No sé cómo... Cómo decirlo Mejorar Eh... La accuracy ¿No? La probabilidad De... De esto Entonces lo que voy a hacer Va a ser Barra Eh... A ver Barra Enchanter Y en teoría Ahí está Se sube Venga 97% Vamos a subir otra vez 99% ¿Puedo subirlo al 100%? No No verdad No, no puedo No puedo subirlo al 100% Y ahora vamos a hacer Eh... Atención eh Barra Combiner Por favor Vale Uff Vale Ya tenemos karma En el pico Vale, vale, vale Ahora ya tenemos un pico Que telita con el pico eh Ya podemos empezar a minar Pero vamos a saco Y a saco pago Vale Vulcan scroll Carver scroll Cosas que no me interesan Básicamente Entonces Barra Level Up Eh... Todo seguido ¿Verdad? Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Subir niveles Del karma Eh... Como veis Ya ha subido nivel 6 Y lo que tenemos que usar ahora Es un... Un... De esto Un... Scroll de estos Que se llama Got Eh... Si mal no recuerdo Ahí estamos Got No sé cuántos comprar Compro 6 Vale Buah 2000 de mana cada uno Telita eh Esto es caro Vamos a hacer por aquí Barra shop Ahí barra got Perdón No permissions ¿Por qué? ¿Qué tengo que poner? Ah Maxer Maxer Tengo que poner maxer Vale, vale, vale Estaba flipando Digo O sea Digo Lo he comprado Y no me dejas aquí Nivel 8 Lo tengo Nivel 9 Y está Nivel 9 Efectivamente Eh... Vale Nivel 10 Perfecto Y luego por otra parte Me falta mejorar el smelting Que no sé por qué Nadices Eh... No lo tengo al máximo Vale No me deja Porque no lo tengo Nivel 6 Vamos a hacer aquí El level up Perfecto Y estaríamos a punto De tener un pico Aquí maxeado A full Eh... Ya lo tengo ¿No? Ah, no, no, no Me falta ahora El lucky Que liada gente ¿Lo puedo hacer directo? No, no Este tengo que hacer también el level up Madre mía Lo que tengo que hacer Todo por este pico Era level up Exacto Ahí estamos Lo subo a nivel 6 Y ahora uso Ojo Maxer Y... ¿Lo tengo ya? No, no lo tengo Último Eh... Vale, gracias He gastado todos los de got O sea He comprado 6 Y me los he gastado todos Pero ahora tengo un pico Eh... Super maxeado Que vamos a ir chetaísimos Con este pico O sea Pico de karma Gente Pico de karma Pues nada Eh... La verdad es que tengo poco más que añadir Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha dejado un buen me gusta Vale, literalmente hemos conseguido Es que de verdad Un pico de karma por 10 millones Está chetadísimo eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós